Gracias mi amor, amén, amén, recibido, muchas saludos y bendiciones, hoy está pautada la audiencia para Tecachas hoy, lo mencionamos, lo mencionamos, sigue para hoy, la que reenviaron fue la de La Vega, ok, bueno pues hoy entonces a Tecachas le cantarían, que ustedes esperan por parte del Ministerio Público. Yo medida de coerción, eso libertad pura y simple, ahorita lo hablábamos Fogón y yo, de verdad yo vi como muy confiado al doctor Waldo, pero de verdad. Ah, no, que él sabe lo que está hablando. Sí, 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 no, 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 y está muy bien, pero yo entiendo por la fiscal que lleva el caso, por las declaraciones de incluso que nuestro compañero Richard Hernández leyó el expediente, yo no creo que sea tan fácil para él salir con libertad pura y simple, a pesar de que tenga el apoyo de Jailín que le van a cantar una medida de coerción. Según lo que escucho en los pasillos, a Tecachas le podrían tocar tres meses de prisión como medida de coerción. Bueno, la fiscalía está solicitando un año. Pues sí, pero tres meses. Yo no, yo estoy de acuerdo contigo, o quizás hasta un mes. No, porque tú sabes que en los tres meses tú puedes apelar a una variación. No, no, pero también se puede dar un mes. Y eso se podría cambiar, porque acuérdate que después que te dan, diremos, tres meses, o el mes, o lo que sea, entonces tú tienes una semana aproximadamente. Para presentar. Para presentar una apelación y después entonces viene por ahí la revisión. Entonces, él podría chuparse su mes o dos meses en Jailín. Ay, 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 ay. Yo siempre me pregunté que a qué él vino este país, porque si tenía situaciones. Bueno, esa desgracia. Si él tenía situaciones con su expareja, tenía situaciones con los muchachos de la vega, con una que otra persona que habían tenido su diferencia, entiendo que venía en República Dominicana, estaba de más. Y que lo lógico era que si él llegaba, bueno, lo lógico no, porque hay otras cosas que debieron ser lógicas y no pasaron. ¿Tú dices que a qué él venía en República Dominicana desde el principio de toda esta novela o este año? Ahora. Porque yo te voy a decir algo, si yo tengo un problema con Fogón, y Fogón vive en pica piedra, por decir un nombre. Y yo tengo un problema en pica piedra con otra gente de justicia, no tan andando y que vainas personales y que si Fogón, no, no, justicia. Bueno, lo que pasa. Lo más lógico es que yo no vaya al pica piedra, porque la gente de ahí me va a comer. Pero lo que pasa es que también, acuérdate, que él tiene otro proceso abierto. No, porque él se creó un Dios y él entendía que estaba por encima de la justicia. Richard, él vino, él podía ir a filmar. Él duró aquí cuánto, tenía más de una semana y pico. Claro, con May Pico. Él llegó el 4, de acuerdo a lo que explicaba el abogado, y fue detenido el 7. ¿El 4? Y fue detenido el 7. No, él duró más, fuera. ¿No duró una semana y pico? Porque el video de la 42 vino y pasaron varios días. No, lo que pasa es que los días uno lo ve muy largo. No, pasaron varios. Pero él fue detenido, pero eso es fácil de calcular. Estoy hablando en base a lo que dijo el abogado ayer. Él dijo que él llegó el 4 y él fue detenido como aproximadamente. Y encima viene a exponerse. Porque acuérdate que el día de Reyes cayó sábado, ¿verdad? Entonces él fue detenido como el miércoles de esa semana. Casi una semana después. El video de la 42 fue en la semana, y el tema de la villa fue el fin de semana, y después de la villa, ¿qué fue? Fue la otra semana. Entonces, no, es que nada más fue una semana. Fue una semana todo. Sí, pero escúchame, el video de la 42 fue como un domingo. Un domingo. Pero quizás... Espérate. Ok, vamos a buscar la fecha ya, se acabó el redondo. Sí, el video de la 42 fue un domingo en la madrugada. Yo recuerdo que estábamos aquí, que el lunes la Piri habló del tema, y lo de la villa fueron varios días en la semana. Lo que no recuerdo, pero vamos a buscar la fecha específica. 9 de enero se grabó el video. Ok, el apresamiento. Martes 9 de enero. Y él lo detienen. Vamos a buscarlo. A Tecache apresado. Sí. O no, eso, no, él tiene una semana, ayer cumplió. O sea que él lo detiene en el 16, ahorita estamos a 23. Ahorita estamos a 25. Y a él lo detienen el 17. Soy el mejor, Kenny, díselo a Richard. Sí. No, pero lo que estamos hablando. No hay bien mejor. Dime, Fogo. O sea, que tú eres mejor del blog. Señores, pero de 9 a 17 es una semana. Estamos atentos a gente. De 9 a 17 es una semana. Dije que él dijo que él 4 y lo apresaron el 7, 3 días. No, porque me confundí, porque lo que pasa es que es una cuestión de fecha. Es una cuestión de fecha. Tampoco es que con eso yo lo voy a salvar o lo voy a jodir. Es una cuestión de fecha. Es una semana. Exactamente. En una semana fue que fue detenido. Le doy cuenta en esa semana. Ay, por favor. Pero es que yo lo dije. El video se grabó en la semana. El fin de semana tuvieron el avillepo porque fue apresado. Correcto. Ahora todos tuvimos razón. Tienes razón. No, porque uno... El único que tuvo razón fue Luin. Es que equivocarse, no, él ni siquiera tuvo. Porque él divarió mucho y recalculó y recalculó. Entonces nos equivocamos todos. Richard, dámela. Yo no me equivoqué. Dámela. Equivocarse es humano. Tienes que dármela. Es que equivocarse es humano, Luin. Dámela. ¿Verdad? Yo estoy tan pendiente a este cash. Dámela, dásela, ¿qué es la que quiere? Vivimos. No, yo no. Dámela. A lo mismo. Señores, uno aquí está lleno de paz. Y desde que llega Luin. Se llega el gozo y el amor. Mire, señores, no, pero hoy estamos conscientes que los medios de comunicación a nivel internacional también. Tengo entendido que incluso tienen pauta para estar ahí desde tempranas horas para ver qué va a suceder y también con la llegada tanto de Wanda como de Yailin. Fogón, ¿en tu caso qué opinas? Tú como observadora del proceso desde afuera, que ahorita te escuché dando unas opiniones, tú como mujer, independientemente de lo que haya pasado con Yailin, ¿en qué medida tú crees que debe tomar el Ministerio Público? Esa es la opinión de Fogón, porque Fogón no es jueza, ni tampoco abogada, ¿eh? Muy bien. Cuéntanos. ¿Qué? O sea, ¿cuánto debería el Ministerio Público? Mira, realmente. ¿Libertad pura y simple? No, libertad pura y simple no, que es como yo le cuestionaba al abogado ayer, que yo estaba al entrarle al abogado. ¿Qué? Lo que pasa es que yo quería respirar para no ir a hacer una meleada aquí, pero me contuve, me contuve. ¿Pero en qué sentido tú le querías entrar? ¿Tú querías debatirle? Claro, yo le quería entrar al abogado porque él le está diciendo para nada, ni a ustedes tampoco. Lo que pasa es que son una balsa de hipócrita y están callados. Lo que pasa es que yo no tengo las pruebas para yo debatir cosas. Tú me estabas mirando. Es que no, espérate, esto no se trata de que tú no tienes pruebas para debatir cosas. Lo que pasa es que lo que está a la vista no necesita lentes. Se le debatió y se le hicieron preguntas. Él tiene un argumento, pero tú sabes que yo me salgo de control cuando veo a una gente con esas malditas habladurías y no quería faltarle el respeto al abogado. Cuando Fogó le dijo, se nota que está pasando algo. Ya ella no aguantó, lo que pasa es que ella se controló. Yo me contuve porque lo que estaba diciendo era una falacia. O sea, él está diciendo que aquí estamos todos locos y que todos los espectadores, la gente que está mirando las redes, son todos unos anormales y que el único normal es él y son ellos. Porque los videos que vimos, no lo vimos. No lo vimos. No existió violencia. Eso no existió, no existió violencia. La llamada que ella hizo fue mentira. May, pero el detalle está en que un abogado de la defensa no puede venir a reconocer ese tipo de cosas públicas. Lo sé, pero es que es una locura lo que está diciendo. Ella llama, pide ayuda y él dice que se tergiversó como para buscar view. Fue lo que él quiso entender. Pero eso es lo que él le va a decir a ella en el tribunal. Lo que quiso dar a entender, o sea, totalmente una locura que se sabe que hubo violencia. ¿Qué yo espero de la justicia en el día de hoy? Que se haga justicia y que se sea justo con ella. Porque al final hay que tener sororidad. Aquí somos mujeres. Yo no le deseo el mal a ninguna mujer sobre la faz de la tierra. Y estamos claros que ella tiene el síndrome de Estocolmo, que ella es una mujer que está siendo violentada y por alguna razón está defendiendo a su agresor. Ojalá que le canten tres meses de medida de coerción. Ajá. Que se busquen las pruebas necesarias y que si él tiene algún tipo de responsabilidad y es culpable, pues que sea sometido a la justicia debidamente como manda y como corresponde la ley. Dicen por ahí que papeleta mató a menudo y que podría haber y existir una garantía económica también. Puede ser. Puede ser. Eso es una alternativa. Y no es ilegal. No, no. Son siete medidas de coerción, Luis. Claro. O sea, lo que pasa es que nosotros... Garantía económica y presentación periódica y total, él no sale de aquí. Y aparte de eso también existe otra que es, por ejemplo, que fue una de las que se le dio a Omega, que es control de ira, que es donde te mandan a hacer una especie de cursos. Claro, y afirmar y esto. Exactamente. O te grillete. A Tecachi lo mandan a hacer curso. Oye, a Tecachi lo mandan a hacer curso. El que da el curso va a terminar tirando fotos y haciendo coerción con Tecachi. Porque dentro del expediente está la reincidencia y los hechos que se dieron en la Vega. Entonces ya hay un problema de ira y no vamos a negar el solo mundo. Lo más probable sean las dos primeras. Garantía económica o los jodidos tres meses. Porque al final uno lo que no quiere es que la vaya a matar o le haga algo peor. Pero es que es posible que si le dan garantía económica venga acompañado de esas que te estoy mencionando. Bueno, ¿cuánto es un ejemplo, una garantía? Dos, tres millones, cinco millones de pesos. Sí, pero al final es un 10% de eso que se paga porque es a través de aseguradora. Ok, porque pague cinco millones, el 10%. 50 mil pesos. ¿Qué se hace? Ah, no, está bien, está bien. Dentro de todo, lo que sí me gustaría es que pusieran una... 500 mil pesos el 10% entonces. Que pongan alejamiento. Dabr, pusiste un huevo, mira. Gracias a Dios que tú eres un tipo inteligente. ¿Por qué? Tú sabes que orden de alejamiento no va a ser. Sí, terminamos. Lo que pasa es que Richard hizo algo mal al aire y qué bueno que recapituló para que en YouTube no se lo coman. Exacto. Que él sabe sumar y dividir. Como quieras me comen, ¿eh? Dale, Yarix. Tú lo hagamos bien o lo hagamos mal. Como quieras me van a comer. Ahorita en TikTok cogen ese corte de que Richard no sabe sumar, dividir, restar. Adelante, Yarix Avaldez, con tu opinión. Que iba a mencionar que a mí lo único que sí me gustaría es que pongan distancia entre Tecachi y la niña. Porque aunque no ha sucedido nada, uno no sabe hasta dónde puede llegar ese hombre. Ese hombre es atronado de su cabeza. Es lo único que a mí me interesa. Que él salga, que si le dio cuarto a la mamá o no, si quiere estar con J. Lee bien. Pero lejos de la niña. 809-338-1037 en horas del día de hoy de la mañana. Creo que está pautada esta audiencia donde a 69, mejor conocido como Daniel Hernández, se le conocerá medida de coerción en República Dominicana por supuestas denuncias de agresión. La defensa, Cándido Simón, la defensa, Waldo Paulino tienen a cargo, pues sacar a la luz y devolverle a Tecachi la paz y la tranquilidad. Que seguro no la tienen. En una semana detenida. Ojo, está preso ahí, eso no es fácil. ¿Y tú crees que cualquier cosa le roba la paz y la tranquilidad a Tecachi? No, no, eso muchacho, mira, no está en su país. Pero está preso aquí, está preso allá, no creo que sea lo mismo. No está en su país, no, independientemente. Oigan esto, defendiendo a este mando. Pero aquí está defendiendo. Pero aquí está. No va a ser ellos que allá. Sí, pero Richard, decir que le roba la paz y defendiéndolo, ¿es una realidad? No, no es una realidad. No, porque él nos roba motor. No, él roba, pero no motor. No, pero mira. Buen día. Buen día. Adelante, dama. Oye, que la sentencia. Ya lo está sentenciando. La medida de coerción de Tecachi, ¿qué usted espera el día de hoy? Si es que se la dan, ¿eh? Tres meses, mi amor. Tres meses, no es demasiado, tres meses. Ay, señora, pero yo lo que quiero decir. A otros urbanos le han dado medidas de coerción. O sea, tiene que darle una medida de coerción de garantía. Y hay violencia de la escuela. A Vaquero le dieron. ¿Cuánto fue lo de Vaquero, Richard? Como tres meses también. Y le cortaron el pelo, acuérdate. Y le quitaron la rasta. Esa podría ser una de las… Tecachi recortado se puede ser muy feo. Bueno, mi amor, si le dan los tres meses, acuérdate que su pelo se lo van a cortar, ¿eh? Pasó con honguito. Sí. O sea, que si él entra al nuevo sistema, ¿no? Es que me imagino que lo van a mandar para Najayo, porque para la Victoria no lo van a mandar. Por el nivel de preso que él es, por el nivel de figura que es. No le van a cortar nada, porque en este país lo que hay es un grupo de lambones. Porque cuando a Vaquero le cortaron el cabello, le quitaron la rasta, que el pobre Vaquero lloró. Pero cuando a Rochi lo metieron allí, ni un puto pelo le cortaron. Bueno, sí, a honguito sí se lo cortaron. Pero a Rochi estaba en el nuevo modelo. Sí, por eso el nuevo modelo es que te lo corta. Mi amor, llévate de mí, que si lo trangan, a Tecachi, no le van a cortar el cabello. Buenos días. Bueno, sus abogados pueden armar un más rullado. Adelante. No pregunta. Dígame. ¿Richard es familia de Tecachi? Sí. No, de ti. ¿Por qué? Porque tiene el mismo apellido. Richard Hernández. Ah, porque él es Hernández. No, él es de niños mexicanos. No, este tipo está burlado. Daniel Hernández. Ese tipo es de mantra que llevamos. Primo es Tecachi, Richard. Él comedido. Richard Hernández, Daniel Hernández. La misma de comedido ahorita. Es una pregunta válida. Ahorita tú y Tecachi son primos lejos. Sí, porque yo nací en Estados Unidos. Buen día. En México. Hola. Buenos días, Luis. En México, lo que tú dijiste, estoy 100% de acuerdo. Dime. Lo que tú dijiste de presentación periódica y una multa y ya. Una multa puede ser. Pero para que sean por lo menos un par de pesos heavy, que le pongan, qué sé yo, una cantidad considerable. Dígote, Cachi, no estoy diciendo que te roben tu cual. Dígote, pongan tu dinero, tu multa. Que la mujer tenga todo estos días llorando a meterle a ese hombre preso. Hello. El vaciado por aquí. Dime vaciado, llénate. Hace visible. Luis, ¿tú crees que haya posibilidad de que le pongan impedimento de entrada? Eso sí me gustaría a mí. Yo lo dije. ¿Qué impedimento de entrada? Yo lo dije aquí y un grupo de lambones. Yo lo dije hace mucho con el lío de la vega que él no se le prohibiera la entrada de por vida a este país. Y me dijeron que yo era el que tenía que irme de mi país. ¿Hay alguna figura o persona que ustedes recuerden le hayan prohibido la entrada a este país? Así de manera rápida. Claro, a un grupo de haitianos, el presidente de la república. Sí, figuras y cosas así, claro. No pueden entrar. No, no, muy bien. ¿Y bien? ¿Cuándo fue? No pueden entrar. ¿Y por qué no siguen? Mira, no vaya con ese tema, que la gente está ahora mismo con lo del racismo sensible. No, pero no era por racismo que el presidente lo hizo. No, no, que por favor digo que sí, sí, para la gente la me interpreta. No fue por racismo, sino por un sinnúmero. Soberanía es lo que está pasando. Un sinnúmero de cosas y el presidente tiene la potestad de decir, ese no va a entrar a este país. Ay, y si yo no quiero que entren haitianos en mi país, yo puedo decirlo. No digan mucho que estás sencillo. Buen día. Pero no solamente haitianos, es este que tenemos que sacar. Hola, mi reina. Lo que yo quería decir era que yo era, era muy fan de él. Pero para mí no son tres meses, tres años que tienen que meterle. Ay, Dios mío. Tres años. Te cansaste. Tres, cuatro, siete, cuatro, cuatro, dos, nueve, tres, setenta. Buenos días. Hola. Adelante. Entiendo que con la situación de la semana que le dijeron, probablemente su abogado va a decir que tiene más de las sesenta y dos horas y probablemente eso traiga un problema para sentarle una medida más larga de cohesión de tres meses. Yo noté a su abogado muy en paz. Yo creo que hay algo amarrado ya, ¿eh? Noté al señor Waldo Paulino. Relax. Para mí ese tipo tiene un ímpetu, ese traje que lo complementa de color. Vamos a ver el de hoy. Está sereno. Mi amor, si él entró la otra vez a la vista así en paz, él es capaz de cualquier cosa. Buen día. Así que él va a entrar, amor. Buen día. Dígame. Luis, ni voy por ahí, por el lado tuyo. Dígame. Si Tecachi no tuviera algo amarrado su abogado, él iba a venir aquí a exponerse y iba a estar aquí estoy yo. Ellos tienen todo amarrado, lo esperen mucho. Ay, o sea que cuando viene a ver sale hoy no es malito. Pero una pregunta, mi amor. Cuando tú hablas de amarrado, ¿qué significa el amarrado para ella? Buenos días. Búsquenme el internet de Toribio, que no lo sigo, para leer algo, por favor. Ay, por cierto, ayer, él me llamó ayer. Buen día, buen día. Ay, mi amor. Después de tanto, no. Ahora, esta llamada para que Richard me cuente que le dijo su abogado. Adelante. No puedo hablar. Buenos días. Por mí que metan a Richard. Ay, que a Richard. Ay, amor. Que te metan preso. Ya, oye, Richard. Ahora como tú eres casi familia y que te metan preso. Ay, qué. Gracias, muñeca. A mí me duele a esa gente de TikTok que se ponen a hacer unos likes. Hay una tipa que me bloqueó en TikTok. Porque esa tipa a las 4 de la mañana, like. 5 de la mañana, like. 11 de la noche, like. Todo el día, like. Y tú, esa mujer está descrépita. Así es, like. Apoyando a Daniel. Luego, un día, pues, ya no es. Luego, un día, hasta con Yael. Esa mujer está locosa. Gracias, mi amor, por tu llamada. Dice aquí Toribio que entiendo que es una respuesta al abogado por lo que salió en la entrevista. Que el abogado le dijo que tiene muy mal manejo. Y lo comparto. Que no tiene ética. Que no tiene ética profesional. Por lo menos. Pero en este caso. En este caso. Toribio. En este caso. Yo lo comparto en mi opinión y lo he dicho públicamente. Le responde este abogado. Los abogados juniors de mi despacho son súper buenos. Apuesto a mis muchachos. Te los tendré o te la pondré más cómoda. No iré y te mandaré un abogado junior. Ah, pues, ahí también Noto Toribio. Muy tranquilo. Está como en paz. Otro que te... Este abogado está muy en paz. No, siempre Noto Toribio está en paz. Como energía. Como energía positiva. No, Noto Toribio todo el tiempo está relax. Mente a nada. ¿Te llamó? Cuéntanos. Cuéntanos. Después de tanto tiempo. ¿Qué te digo? No, no puede contestar porque me estaba llamando. ¡Ah! Él me estaba llamando por videollamado. Claro, qué raro. ¿Hazte de cuándole ahora? Él me estaba llamando por videollamado. No, mira, él no se lo coge ni de siete a nueve ni de doce a dos. Ni de dos a cuatro. Ni de dos a cuatro. Buen día. Él me estaba llamando como a las dos. Lo cancela, la Tori. Mi amigo Toribio. ¿Cómo estás, muchachos? Adelante. Mira, solamente una cosita. Cuéntanos. A la que llamó y dijo que era muy fan de él. Dile que le tengo cincuenta mil para que me cante una canción de él. Anda. No, pero aquí hay gente que es más fan de otros. Lo que pasa es que los fans hoy en día no son por las canciones que canten los artistas, sino por lo que hacen. ¡Buen día! Buen día, equipo de Luis Nicor. Adelante, locutor. Ustedes saben que la justicia otorga su perdón con respecto a la violencia. Y ellos se lo dieron a Wander Franco. A Tecachi no le sale perdón. Mira, son dos acusaciones diferentes. Yo creo que la gente no mezcle procesos. Porque una es de violencia y otra es de... Y la otra es de sustracción de menores o seducción de menores. Son malas ambas, pero hay diferencias. Porque Wander no golpeó a la joven. Simple y llanamente tenía una relación sentimental con una menor de edad. Y ese es el detalle. Claro, él la golpeó, le dio. Bueno, sí, le dio con el bate. Pero no en el sentido que nosotros imaginamos. ¡Picha, por Dios! ¡Claro, claro! Y entonces la gente no puede mezclar procesos porque son acusaciones diferentes. Aquí estamos hablando de violencia de género. Que la gente relaja mucho con las cosas. Son cosas diferentes. Así que es un ejemplo para los hombres que están escuchando y las mujeres este programa. Si está sufriendo de violencia, si va a levantar la mano, piénselo. Que usted no es tecachi, usted no tiene cuarto y se la van a aplicar de mala manera. La plataforma que más pique da. ¡Ay, cabiano, caqueta tabana! El show de Whitney Corporal.